Hola a todos, soy Chaval y estamos de nuevo en un nuevo vídeo Hoy os traigo como descargar e instalar mods para Black Ops 3 Para que lo utilicen Black Ops 3, como podéis ver aquí tenemos lo de los mods Que yo tengo pues el mod menú 3, que es un mod menú para hacer pues hacks e historias Y luego también tenemos aquí en zombies, entramos en zombies Si queréis descargar lo que serían custom maps en private game Aquí tenemos change map y aquí tenemos todos los custom maps que tengo Yo pues tengo de Pokémon, de Super Mario Bros, tengo por aquí este octogonal Que la verdad que está muy chulo, hay un montón, aquí hay una granja de marihuana Hay un montón de custom maps, estos son los que yo tengo descargados Hay centenares, miles de custom maps, los puedes ver, los puedes... Pues mira, este me gusta o este no me gusta, lo puedes probar y descargar y jugar y pasar un buen rato ¿Y cómo lo podemos conseguir? Porque desde aquí el Black Ops 3 pues no lo podemos hacer Primero, mirad que yo tengo el juego en inglés Porque hay algunos, no todos, hay algunos mapas que solamente carga si está el juego en inglés Así que si no os molesta tenerlo en inglés, yo me lo pondría en inglés ¿Cómo lo podéis poner en inglés? Directamente desde Steam Ahora vamos a salir del juego y os enseñaré cómo se descarga y cómo se hace todo Vale, abriremos nuestro Steam y aquí en lo que es la biblioteca de los juegos Tenemos, pues yo tengo el Black Ops 3, tengo el Contestive y el Battlegrounds ¿Vale? En Black Ops 3, en propiedades del juego Aquí nos podemos ir a idioma y yo pues lo puse en inglés Hay más idiomas, ¿vale? Estaba en español y lo cambié a inglés Eso es tan fácil para cambiar el idioma por si hay algún custom que no te funciona Que si te funciona, perfecto, pues en español Que si no, pues en inglés Luego, para descargar lo que serían los customs y los mods y historias Nos vamos a discusiones En discusiones iremos a Workshop Y aquí tendremos todo lo que se ha subido pues esta semana Y durante todo este tiempo todo lo que se ha subido Y vemos lo más populares A mí me gusta ponérmelo directamente, entro aquí, lo más populares Y voy mirando hacia abajo, voy mirando hacia abajo Y el que más me gusta pues me lo descargo Ahora, por ejemplo, voy a descargarme uno Yo para descargarme y que sea un buen custom Porque hay algunos que son un poco chorra Por lo que me fijo es el contenido Por ejemplo, este que tiene varias estrellitas ¿Vale? Miro aquí las imágenes de lo que serían el mapa ¿Vale? Como podéis ver pues tiene cositas por ahí bastante chulas Miramos también abajo a ver lo que contiene Yo siempre intento buscar que tenga pues easter egg Este por ejemplo no veo que ponga easter egg Si no pone easter egg pues lo puedes descargar o no Si te gusta te lo descargas Yo me lo descargo si tienen un poco easter egg Si tiene alguna trama, algo que hacer Porque si es un mapa simple pues la verdad pues que Para un mapa simple y supervivencia pues me busco otro más bonito ¿Vale? Como podéis ver ocupa 3 gigas ¿Vale? 3 gigas Suelen ocupar entre 1 giga a 3 gigas Por ejemplo este a ver que también tiene unas cuantas estrellas ¿Esto qué es? No sé ni lo que es Esto es Patricio Este mira, este tiene 1 giga ¿Vale? Este tampoco tendrá easter egg porque lo veo muy simple Son easter egg Tiene la música de... oculta Tienes que hacer algo para conseguir la música Pero a mi me gusta pues que tenga un easter egg bueno Bueno, bueno, más o menos Hecho por la comunidad Vamos a descargar uno El que más me llame la atención Voy a buscar uno y cuando encuentro uno os lo digo como se descarga Vale, me llama mucho la atención este de aquí Este custom map de aquí Lo vamos a entrar y lo vamos a descargar Como podéis ver Como podéis ver Ocupa 1,799 megas ¿Vale? 1,1 no Perdón Mil ¿Vale? Es un giga ¿Vale? Para descargarlo es tan simple como pulsar a este botón de aquí Suscribirse Que no te vas a suscribir a ningún canal de YouTube ni nada Sino solamente le das suscribir Y te se descarga Como podéis ver aquí abajo Pone descargando Ahora directamente pues empezará a descargar Normal no me tarda mucho Pero ahora como estoy grabando Vale, como podéis ver Ya está descargado el mapa Lo tenemos aquí completado Y si queréis jugar con algún amigo Pues le tenéis que pasar también este link Si no queréis que se ponga a buscar el custom map Le pasáis el link El entra, se suscribe también Y ya directamente podría jugar También os recomiendo que si os gusta algún tipo de mapa De algún creador Lo más seguro que haga más mapas del mismo estilo Parecidos Si vamos Si entramos aquí en lo que sería este mapa Que estamos ahora mismo en este custom Arriba nos pone Volver a Blackhost 3 Volver a Workshop O Workshop De Ize Grenade ¿Vale? Pulsamos aquí Y aquí son todos los mapas que ha hecho este chaval La verdad que tiene mapas Bastante bonitos Yo luego me lo voy a visitar Porque por ejemplo el temple este Tiene buena pinta Tiene muy buena pinta el temple este Y siempre aquí pues van a salir Todas las cositas que tienen Lo podéis leer o lo podéis traducir Yo la verdad que busco muchas veces Que tengan Que ponga aquí directamente Que tiene easter egg O que tiene final Muchos de los creadores no lo ponen Pero si que lo tienen Así que entrar Y también podéis probar Por ejemplo este tiene teleportes También Tiene un montón de cosas Y a lo mejor si que ponen algo de easter egg Por aquí Y no lo veo ¿Vale? Eso ya Vosotros lo podéis ver Bueno Una vez que tengamos ya Los mapas descargados ¿Cómo podemos jugar? Fácil Ahora lo miraremos Antes de irnos Vale Antes de salirnos del Steam Os voy a enseñar una cosita Aquí en tus artículos Nos vamos aquí a artículos suscritos Y nos van a salir Todos los que estamos suscritos ¿Vale? Aquí podemos clicar Encima del que queramos Y se lo podemos pasar A un compañero Cogemos el link Se lo pasamos Porque se lo descargue Y podemos jugar Los dos Ya sabéis que para Jugar un custom map Tenéis que teneros los dos ¿Vale? El custom Vamos a salir ahora Y vamos a ver Que el custom lo tenemos ya descargado Vale Una vez que tengamos ya El Black Ops 3 iniciado Después de hacer la descarga Nos iremos a zombies Tranquilamente Private game Custom Bueno custom no Changjemap Que es cambiar mapa Y aquí buscaremos Pues el mapa que hemos descargado Que estaría pues A ver Sería A ver Que mapa habíamos descargado Ahora mismo Este El de la El de las piñas Este ¿Vale? Lo ponemos Va a poner loading Y se va a hacer Un pantallazo No os preocupéis Va a salir como si Se terminara la partida Esto es normal ¿Vale? Está cargando el mapa Es un custom Y está cargándolo ¿Vale? Una vez que lo tengamos arriba Como podéis ver Mod lo ha dead User maps Una vez que estamos así Y están los dos compañeros Dentro Pues le damos a estar Y entraríamos a lo que sería El mapa Ahora os enseñaré Lo primero del mapa Para que veáis que funciona A la perfección Y que podéis jugar Todos los mapas Así La verdad que Para pasar unos buenos ratos Con un colegas O solo Intentando pues hacer Cositas en todos los mapas Va muy bien Para la gente que le gustan los zombies A mi La verdad que me gusta un montón Hacerme customs Vale Como podéis ver La carga La verdad que Es bastante Rápida Veis aquí Un camuflaje Muy bonito Aquí de caramelos Aquí tenemos pues Esto de aquí Que se hace Se ha hecho más grande La hormiga esta No sabemos por qué Pero Son mapas La verdad que Muy bonitos Y creados por la comunidad Y podéis disfrutarlos Perfectamente Aquí La verdad que Este mapa Empieza Muy encerrado Estamos muy encerrados Pero bueno Para que veáis un poco Lo que es El mapa Y diréis Hostia tío Pero si es un mapa Súper pequeño Esto es imposible Aquí hay Pequeños easteres En este mapa Ahora mismo Terminamos de descubrir Que disparando A las dianas estas Pues nos habla el tío este El que ha creado el mapa Supongo que nos estará Explicando Lo que es El mapa Y que tenemos que hacer Que En un principio Yo creo que es Disparar a las hormigas Bueno El mapa Es más grande Porque se puede ir abriendo Poco a poco No lo he jugado nunca Pero me imagino Que habrán puertas Y habrán Habrá que ir abriendo cositas Pero bueno Todos los mapas Tienen Sus cosillas Uff Aquí Hay un arma Pero te encierran Esto es un pasillo De la muerte Bueno Espero que os haya gustado Esta mini guía Tutorial Como queráis llamarlo Para intentar Intentarlo Para saber Descargar los Customs Maps Y mods Si os ha ayudado Ya sabéis Que me podéis ayudar A mí también Con un fuerte like Suscribiros al canal Si no estás suscrito Y un saludo Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima